Te engañaron corazón por ser honrado Le entregaste tu querer a un ser malvado Te juraron que te amaban locamente Y hoy te dicen no te quiero simplemente Cifras corazón, busca el olvido Con el tiempo lo hallarás No estás perdido Ya verás que olvidarás lo que has sufrido Y al final sé que reirás Corazón mío No estás perdido Ya no sufras corazón Busca el olvido Con el tiempo lo hallarás No estás perdido Ya verás que olvidarás lo que has sufrido Y al final sé que reirás Corazón mío Corazón mío Corazón mío Corazón mío Corazón mío